Noticia Michoacán, pioneros en la información. Quiero hacer una fiesta, oiga, quiero, se va a casar mi hija, son los 15 años de mi sobrina, o X o S, el cumpleaños de mi amigo, de mi primo, de quién sabe quién. Y es lo que nos preocupa, pocas o pocos mensajes o llamadas son del tema de comercio, que me digan, oye, échanos la mano, yo recibí yo dos, ahí un tema de comercio, que me digan, échanos la mano, a ver, más tarde. Lo cual ya lo estuvimos analizando y platicamos, y platiqué con ellos también una solución, vaya, pero pocas son esas llamadas, la gran mayoría son de que, pues necesitamos la fiesta, y qué triste porque lo que necesitamos primero es controlar la pandemia para que pueda haber fiesta, y para que siga la economía y que siga esta parte tan importante de lo que es nuestro Zacapu, que es un centro económico de suma importancia en la región. NM Noticias, pioneros en la información.